Buenas, hoy os traigo la ruta de Río Verde en Otíbar, Granada. Este año no lo he querido comenzar desde la Junta de los Ríos y me he ido a la parte alta de la sierra desde donde hemos cogido un sendero espectacular, con unas vistas impresionantes a todo el paraje natural de la sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Terminado este, empezamos el espectáculo que nos da Río Verde y vais a verlo ahora mismo, ahí tenéis el vídeo. Buenas amigos, hoy nos hemos venido en busca del Río Verde en Otíbar, vamos por un sendero de aproximación y pronto estaremos dentro de él. Vais a ver un río espectacular, unas pozas impresionantes, verdes cristalinas esmeraldas y unas cascadas espectaculares. Hoy como sabíamos que hacía un día un poquito nublado, por eso hemos cogido este sendero, porque este día de calor ni se os ocurra. Seguimos por el sendero de aproximación y como podéis comprobar el entorno es espectacular, unas vistas a la sierra impresionantes. Esto es una maravilla, señores. Aquí tenéis un peado ozo de circular, de estas vistas tan maravillosas. Aquí tenemos ya el Río Verde, que en breve estaremos en él. El avance es un poco largo porque hay que hacer unos cuantos kilómetros, pero merece la pena. Por el entorno tan bonito que te encuentras, ya vamos iniciando una gran bajada. Hay que tener cuidado porque hay muchas piedras sueltas y si te pega un resbalón, el trompicón que te cae puede ser muy grave. Si no, fijaros. Fijaros que bien montado tienen estos, para que nadie tenga peligro en la bajada. Aquí tenemos la cascada de los árboles pesificados. Fijaros, señores, cómo cae el agua. Muy suave porque apenas hay una gotita, pero el agua está fresquita. Miradlo arriba. Tenemos buenos manjares de mora, que la naturaleza nos las ofrece. Y cogemos fuerzas, una energía total. Mirad. Está atiborrando. ¿Cómo estás, Walubis? Esquicita. Esquicita, ¿eh? No, es. Dulce, ¿eh? Nuestra primera toma de contacto con el río, solo os puedo decir que está fría con ganas, ¿eh? Eso no hay quien lo discuta. ¡Ay, qué fresquito más bueno! Y aquí tenemos los juncos y las aderpas, en un entorno impresionante. Pequeñas caídas de agua, de las que me gustan a mí. Y comienza el espectáculo, señores. Aquí en Río Verde, la naturaleza de lleno. Una de las bajadas de locura. Y la pocita que tenéis abajo, fijaros, que alucine. Ahora sí, estamos en el paraíso. Ya estamos dentro de las posas, con su agua totalmente cristalina, una atrás de otra y disfrutando al máximo del recorrido. ¡Llego un tonalada, que es frío! Llego un rato ya. ¿Pare un rato está bien? ¡Vamos! Ahora estamos en una de esas pocitas, Pierre Cardin, de las que la naturaleza nos ofrece. Y nuestro amigo Juan Luis está dándose un baño divino. Seguimos descendiendo por este río tan maravilloso y fijaros cómo está todo de bonito. A esto se le llama la naturaleza en su estado puro. Ya veis por qué le llaman Río Verde. Por este color esmeralda que tiene... ¡Venga, vamos! Que ahora nos llega otra cascadita de las Pierre Cardin, de las buenas. Este es un río que tiene posas que cubren bastante. Por eso hay que saber nada bien. Seguimos encontrándonos espectaculares bajadas de agua. Nuevamente no hemos salido del río y hemos cogido un sendero, el cual nos aproximará de nuevo a otro punto espectacular de él. Aquí vemos a Juan Luis haciendo una buena bajadita. El compi te iba a pegar un trompicón. Menos mal que te ha agachado bien, ¿eh? Mirad qué pedazo de estampa. Y mi compi avanzando ahí al fondo. Otra pedazo de cascada de la buena, de la que te gusta, está debajo de ella. Otro momento espectáculo. Con su cosa Pierre Cardin al fondo. ¡Oh, vea! ¡Qué maravilla, amigos! ¡Esto es disfrutar! ¡El agua me lleva! ¡Oh, vea! Aquí vamos cruzando uno de los puentes, el compi conmigo. Esto se mueve más. Y fijaros el peosón que hay abajo. Ya vamos finalizando la ruta. Queda poco y aquí está el compi por este paso que lo solventa con facilidad. Bueno, amigos, otra vez llegamos al final. Habéis visto el espectáculo que nos ha dado el río Verde. Y lo hemos pasado de maravilla. Mi compi y yo y los demás compis que vienen por ahí atrás. Así que ya os dejamos hasta la próxima semana. Y ya sabéis, suscribiros al canal que veréis rutas como esta. ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!